Hoy en día estamos en la instancia de Pueblo Nuevo, en el Chaco de Don Leaños. Como pueden ver, aquí en el Chaco nos está atacando mucha la maravillosa. Estamos usando el producto de 2-4-D, especial para el cultivo de caña. Hemos tratado de conseguir una buena máquina para ayudarnos en esta época, porque últimamente es difícil conseguir mano de obra. El que nos ha favorecido hoy en día ha sido la máquina de las unidadoras guaraní, de la empresa Fiagro. Estamos unidadando con 6 picos. Es una muy buena máquina, tiene una buena pulverización. En una noche hemos podido avanzar hasta 6 turriles con una sola mochila, tranquilo. Abasta eso muy bien. El único problema que tenemos es que nuestra cisterna es muy pequeña, no podríamos realizar más. Sinceramente nos ha estado yendo muy bien, mata muy bien la maleza. Con las 6 boquillas avanzamos 2 surcos y se avanza muy rápido y es eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!